Este programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Sopo lo construimos todos. Hola, nuevamente bienvenidos al informativo de la Administración Municipal Sopo lo construimos todos. Mi nombre es Daniel Apardo y voy a acompañarlos en esta nueva emisión dedicada a los niños de Sopo. Bueno, iniciamos el resumen de noticias con la celebración del mes de la niñez que se realizó en Meusa el pasado 13 de abril. Veamos. Hoy nos encontramos en la vereda Meusa en la celebración del mes de la niñez con la comunidad del Chuscal, Gratamira y Meusa con el programa Sopo Territorio de Juego. En esta oportunidad estamos jugando con todas las familias. Hemos tenido una acogida muy buena acá en la comunidad. Todas las familias están jugando en familia. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los vecinos de este sector que han participado y los demás sectores que han participado en estos eventos. E invitarlos el próximo 26 de abril a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal en donde realizaremos la actividad para el sector urbano y sectores suburbanos del municipio de Sopo. Entonces esperamos contar con toda la familia del municipio de Sopo. Tenemos preparadas una cantidad de sorpresas, juego, el show de magia, entre otras cosas. Entonces esperamos la presencia de todos los niños y niñas de estos sectores que hacen parte del casco urbano y la zona suburbana del municipio de Sopo. A todos muchas gracias. La actividad me parece muy chévere porque es para que los niños pasen un día chévere, divertido con la familia. Me parece chévere estos juegos que hace el municipio para integrar las familias y sobre todo la oportunidad que le da a todos los niños del municipio. Nos encontramos en este momento en inmediaciones de los tanques de almacenamiento que se construyeron con ocasión del proyecto de acueducto de Río Teusacá, finalizando la diligencia de toma de posesión de las obras que fueron construidas en el contrato 20 de 2010 que tuvieron como objeto ese fin, obras para el acueducto de Río Teusacá. Sí es preocupante y ya hemos podido verificar que ahí la obra no cumple todavía, pues obviamente con todas las expectativas que se tenían. No se puede verificar exactamente el contenido o las especificaciones de sus materiales utilizados. Pero bueno, aquí estamos y el objeto es de todas maneras poder hacer el acompañamiento que ustedes necesitan, el acompañamiento, la verificación que la empresa de servicios necesita para poder asumir también los correctivos o la terminación, si así lo estiman conveniente. Estamos evaluando el impacto ambiental que se ha visto en esta zona y que va a dificultar también la intervención de la administración para poder recuperar estas obras. Aquí al respaldo mío se encuentra y se puede notar la afectación que se hizo al suelo, al paisaje, que se hizo lógicamente a la bifauna, por las obras y por la falta de estudios previos a la construcción de estos tanques. Por eso es pertinente mencionar que va a haber un reto grande para recuperar esta zona en vista de la pendiente que ustedes pueden ver, que ya no hay suelo donde podamos entrar a trabajar para sembrar especies, lo que como mencioné anteriormente dificultará en gran medida el avance de la recuperación ambiental e geomorfológica de esta zona. En la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro internacional de orquestas realizado en Ambato, Ecuador, donde los chicos de la Camerata hicieron parte activa de los talleres, también de todas las presentaciones que ofrecía este festival. Este es un proceso muy importante porque no solamente los chicos tienen el espacio para aprender un instrumento, sino que tienen unos lazos muy estrechos y van creando sociedad y así un tejido social más, digamoslo así, más fuerte. No habían salido del país, por esto tuvieron esta expectativa, estuvieron prestos al trabajo, un trabajo duro que se hizo para hacer una buena representación. Tuvimos tres conciertos con la Escuela de Violín Greco y nosotros fuimos el grupo que inauguró el encuentro allá. Fue muy productivo para nosotros porque encontramos diferentes talleres, diferentes personas con diferentes niveles, los cuales nos fortalecieron como músicos y como personas. Durante 42 años hemos venido realizando este evento acá en el municipio, donde se reúnen deportistas de ocho departamentos. Es un evento dedicado a los niños de la categoría infantil A, infantil B, menores y juvenil. Debemos destacar que para este evento contamos con la ayuda de la Administración Municipal a través del Instituto de Deportes, la ayuda del Club Central del Norte, la ayuda del comercio y la industria de Sopo, que contribuye con regalos para los niños mejor clasificados, al igual que la Administración Municipal. Mi meta es dar lo máximo y llegar en la postulación. Participé en la categoría infantil B y ocupé el primer lugar. Hoy estamos hablando con Idalit Pardo, Coordinadora de Bibliotecas Municipales. Bienvenida, Idalit. Y cuéntanos, ¿qué es Sopo Territorio de Juego? Gracias, Daniela. El programa Sopo Territorio de Juego es un programa dirigido a todas las familias soposeñas con el cual pretendemos llegar con el juego en familia para crear tejido social en nuestro municipio. Y cuéntanos, Idalit, ¿cuántas ludotecas tenemos en Sopo y qué encontramos allí? Bueno, Daniela, en nuestro municipio tenemos dos ludotecas. La ludoteca de centro, que está ubicada junto al Coliseo Municipal, y la de Briseño, que está ubicada en la estación del tren. ¿Y qué tenemos dentro de la ludoteca? Muchísimos juegos atractivos para ustedes. Tenemos juegos de armar, juegos de reflexión, simbólicos y de ejercicio. Y muchas veces sacamos esos juegos a la zona verde para que ustedes los disfruten. Y son de todos los niños de Sopo. También te cuento, Daniela, que nosotros tenemos un programa de centralización en la cual llevamos los juegos y juguetes a las veredas. Llegamos a una vereda, a los salones comunales o a la cancha de fútbol y montamos todos los juegos de las dos ludotecas. Ese día sí llevamos todos los juegos de las dos ludotecas y todos los niños de la comunidad pueden ir con sus familias a jugar. Como nos ha contado Idalit, las ludotecas van por todas las veredas. Acompañamos a una de estas visitas y esto nos dijeron los niños. Hola, estoy muy contenta porque acá vinieron los juegos de Meusa, donde yo estudio. Me gustó porque es muy divertida, las pelotas de piscina y me gustó mucho. Les quiero decir que estoy muy contenta por estar acá con mis amigos disfrutando y que tengan un feliz día. Además de todos estos divertidos juegos, ¿qué talleres o qué actividades podemos encontrar en la ludoteca? Bueno, Daniela, en nuestras ludotecas, aparte de tener todos esos juegos tan maravillosos para ustedes, estamos diseñando unos talleres cada 15 días en las ludotecas en simultánea. Tenemos talleres de cocineritos, talleres de literatura, de pintura. Tenemos un taller que se llama Crea tu juguete, que es a través del reciclaje. Los padres de familia con los niños elaboran un juguete para cada uno de ellos. Y en el segundo semestre hemos hecho unas encuestas con los niños y las niñas de qué talleres quisieran que la ludoteca llevaran y esos son los que vamos a implementar en el segundo semestre. También preparamos una nota especial con los niños y niñas que participaron en estos divertidos talleres. Veamos. Estamos con todos los niños pintando árboles, estamos disfrutando, hacen pintucaritas. Entonces, como pueden ver, yo tengo un pintucaritas. Lo plastilina es lo mejor primero que todo y con lo que se puede hacer lo que sea. Por ejemplo, se puede hacer como un hombre hasta las caricaturas. Se puede hacer algo más gigante de lo que puede ser. Y Dalí, también la ludoteca tiene un programa dirigido a los más chiquiticos. Cuéntanos de qué se trata. Te cuento que para los más chiquiticos estamos asistiendo a los centros de primera infancia de Cafán y los hogares comunitarios con los ludoeducadores de las ludotecas municipales y ellos llegan los lunes y los martes con actividades de juegos para los niños y niñas y para los agentes educativos también, porque la idea es que ellos aprendan a jugar con los niños y lo repliquen durante toda la semana, no sólo cuando la ludoteca va, sino que durante toda la semana los niños tengan estas actividades de juego. Y Dalí, cuéntanos rápidamente sobre los festivales de juego en la calle que tanto les gusta a todos los niños. Bueno, Daniela, los festivales de juego en la calle los realizamos cuatro veces en el año. Tres festivales se realizan en el centro de Sopó y otro en Briseño. Entonces, ¿cuál es la idea de estos festivales? Traemos todos los juguetes de las dos ludotecas y conseguimos otros juguetes en otros municipios y los colocamos en la calle para que todas las familias vengan a jugar con sus niños y niñas, porque estamos construyendo un territorio de juego. Para finalizar, cuéntanos qué actividad tiene preparada la administración municipal el 30 de abril para los niños y las niñas. La alcaldía municipal se va a convertir en una gran ludoteca. La idea de esta actividad es que los niños y niñas visibilicen a los funcionarios de la alcaldía como sus garantes de derechos y los vean de otra forma y sepan qué labor desempeñan ellos en cada una de las oficinas para garantizarles sus derechos a través del juego. Entonces, ese día están cordialmente invitados nuestros invitados especiales a jugar con los funcionarios de la alcaldía en sus oficinas. La administración municipal invita a los niños y niñas de Sopó a compartir en familia la celebración del mes de la niñez en promoción del ejercicio de sus derechos. Tendremos festival de récord, refrigerios, regalos y servicio de ruta para todos los sectores de Sopó. La programación detallada la pueden consultar en nuestra página web www.sopo-cundinamarca.gov.co. En Sopó no la jugamos por los niños y las niñas. Ya saben que la administración municipal Sopó Lo Construimos Todos está festejando el mes de las niñas por todo el municipio. El próximo evento será el 26 de abril en el Estadio Municipal para compartir con los niños y niñas del casco urbano. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube y a partir de las 6 pm en el canal Sopó TV. Hasta pronto. Sopó Lo Construimos Todos Sopó Lo Construimos Todos Sopó Lo Construimos Todos Sopó Lo Construimos Todos